Un saludo a todos los amigos de Cubita Now que se unen hoy a nuestro espacio. Hoy tengo el enorme placer de tener como invitada, no solo a una persona con una voz bellísima, sino con una herencia musical de otro planeta. Bienvenida a Ide Milanés. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y por el tiempo y por la energía. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti también. Vamos a comenzar hablando y quiero que le cuentes a la audiencia de Cubita Now sobre tu próximo concierto en Miami. Vamos a arrancar por ahí. Cuéntanos. Sí, mi tercer concierto aquí en Miami va a ser en el Flamengo Theater, donde ya he hecho dos conciertos. Va a ser el 15 de diciembre. Es un concierto que tiene mucho que ver con mi padre, porque mi padre recién acaba de cumplir un año de haber partido hacia la eternidad. Y obviamente yo quiero marcar este momento haciendo un reconocimiento a su música, una reverencia y de alguna manera celebrar su música, celebrar su vida y cantar junto con el público. Es lo que quiero, invitar al público a que me acompañe, porque he querido incorporar en el repertorio muchas canciones que no hemos hecho anteriormente, canciones muy queridas, canciones que la gente conoce. ¿Tuyas? De mi padre, sobre todo. Es un concierto, yo creo que es el concierto que he hecho que más canciones de mi padre va a generar. Va a ser como el cierre del ciclo este de la dolorosa partida física. Exactamente. Pero que ya sabemos que está ahí. Exactamente. Qué bonito. Sí, sí, sí. Para mí creo que, o sea, siento que es necesario, ¿no? Para mí hacer este concierto con ese sentido. Y creo que para el público también va a ser lindo porque para nada es una cosa triste, de todo lo contrario. Es disfrutar, disfrutar lo que él ha dejado, ¿no? Lo que él ha dejado que es una cosa tan bonita, tan significativa para nosotros los cubanos, ¿no? Canciones que hemos cantado. Como canciones con las que nos hemos enamorado y hemos llorado y hemos de todo. Hemos crecido, hemos disfrutado, ¿no? Qué bonito. Entonces, ahora que lo hablas así desde otra perspectiva, yo recuerdo la primera vez, y para contarte un poquito, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que fui a México y que tocó celebrar el Día de Muertos, el 2 de noviembre. Y para mí eso era, o sea, yo con esa cultura aprendí tanto. Como para esas personas no era tristeza, era como el ciclo de la vida más allá de la muerte. Exactamente. Claro, porque es que además, a ver, la muerte es una cosa que no podemos evitar, ¿no? Entonces, ya hay que empezar a verlo como... Como integrar la naturalidad, ¿no? Y también valorar, ¿no? Qué es lo que dejó esa persona, qué pudiste compartir con esa persona, todo lo que aprendiste de esa persona, todo el amor que te dio esa persona. Que en este caso, mi papá fue una persona que no solamente... Le dio amor a los siglos, ¿no? Le dio amor a sus siglos, sino que también a través de su música entregó amor a toda la gente que nos escuchó, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, es una huella muy bonita. Sí, es muy bonito que hagas eso. Vamos a estar ahí, seguramente. Muchísimas gracias por compartir eso. Muchas gracias a ustedes. Y en este año, o sea, esto va a ser el día 15 en Flamingo. El día 15 de diciembre, que cae viernes. Ok. En el Flamingo Fíjate. 15 de diciembre. ¿A qué hora? Bueno, el concierto empieza como 10 de la noche, más o menos. Pero siempre es bueno que la gente empiece a llegar... Se van a acomodar y ubicarse. 9 y media para que se ubiquen y ya sobre las 10 empezamos. Aide, este cierre, que ahora se dice fácil, o sea, ahora en estos minuticos se dice fácil, ¿cómo ha sido este año para ti en Miami? Con todas estas cosas que has tenido que vivir. Porque ahora me lo estás contando desde La Paz. Pero probablemente haya sido un año fuerte para ti. Sí, yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que este es el año más difícil de toda mi vida. Un año muy difícil. Demasiados cambios ocurriendo a la misma vez. Yo me estudié en Cuba. Y bueno, ya también en Cuba. O sea, lo que habíamos pasado en Cuba con toda esa pandemia. Con todas las cosas que estaban pasando en Cuba a nivel político, social. Todas las implicaciones que yo tuve en ese aspecto. Todas las consecuencias que me trajo eso. Yo estaba... Es que fuiste de las pocas personas, de los pocos artistas que dejaron claro cuál era su posición y estando allí. Sí, y yo estaba de verdad, vaya, hablando en buen cubano, yo estaba fundida en Cuba ya. Estaba fundida ya porque ya no podía más con lo que yo estaba viviendo ahí y con lo que yo estaba viviendo, ¿no? Que estaba pasando. Entonces, bueno, vine para acá, de lo cual me alegro mucho realmente haber salido de Cuba. Pero no deja de ser duro. Claro. Porque realmente yo nunca hubiese querido irme a mi país. Claro. Como la mayoría de todos nosotros, ¿no? Claro. O sea, tengo un amor a mi país, a mi ciudad, sobre todo. Tengo un amor a la Habana, a esa Habana que estoy viviendo ahí, que yo estoy enamorada de mi ciudad. Entonces, llegar aquí fue muy duro en ese sentido, ¿no? Hablar de darme una nueva ciudad, nuevas personas, nuevo modo de vida, todo, ¿no? Toda esta cosa de andar en carro, cómo se relaciona la gente, que es completamente diferente. Escuela nueva para mi hija. De alguna manera, reinsertar, como buscar aquí tu espacio, ¿no? Exactamente. Buscar mi espacio aquí y recomezar mi carrera de alguna manera. O sea, no desde el cero, pero desde un punto de vista sí es un poquito de cero, ¿no? Sí, sí, bastante. Es duro eso. Y en una ciudad como Miami, que hay otro tipo de cosas ahí con los artistas, donde tu música, por bella, o sea, es como que se tiene que buscar el espacio exacto. Sí, 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 si hay que buscar el espacio aquí no es fácil. No es fácil, ¿no? No hay mucho espacio para el tipo de música. Venga, no quiero criticar a otro tipo de música, pero me entiendes, ¿no? Claro, claro, claro. Que es como más difícil buscar ese huequito. Es una ciudad dura, pero bueno, también tuve a mucha gente que realmente me recibió con mucho cariño. Y bueno, es el tercer concierto que vas a hacer ya. Es el tercer concierto que voy a hacer ya. Además, los otros dos conciertos han sido muy lindos. Realmente el público ha sido maravilloso. Y bueno, nada, lo que te estaba contando, ¿no? Ha sido un año duro porque además mi papá falleció, ¿no? Eso ya fue como la tapa al pomo. Pero por otro lado, este... Y no puedes ir. Y no puedo ir a verlo, a despedirme de él. Eso fue una cosa muy dura también. También, este, por toda la cosa migratoria, mi hija había entrado con un tipo de permiso que yo no podía irme y dejarle aquí porque con el esta ese famoso de España. Entonces no me pude ir a despedirme de mi papá. Eso fue súper duro. Muy duro, muy duro. Pero, oye, me ha sido un año de un aprendizaje. Sí. Tan grande. Que yo de verdad... Te puedo decir que lo agradezco. Yo agradezco este año aquí con toda esta experiencia, con todo el aprendizaje y con todo el autoconocimiento. Sí. Porque todas estas cosas... Porque además se vive una soledad aquí muy fuerte en esta ciudad. O sea, la gente trabaja mucho, la gente tiene poco tiempo para atenderte. Entonces, estás mucho tiempo solo y eso es un tiempo que tienes que estar contigo mismo, con la gente que está más cerca de ti, tu pareja, tu hijo. Entonces estás ahí como que no tienes tiempo de entretenerte con otras cosas, ¿no? Exacto. Estás ahí de frente a tu realidad, a tus situaciones, a tus limitaciones, ¿no? Como ser humano, como en todos los aspectos. Y como inmigrante, además. Como inmigrante. Entonces no es como lo mismo. Sí. Entonces se aprende mucho. Yo pienso que esto, como dice la gente, esto es una escuelita. Esto es tremenda escuelita. Es una escuelita. Y al final, cuando pasa un año, ¿sabes? Si yo te digo ahora, dime qué estabas haciendo el año pasado, en noviembre, uno se sorprende de todas las cosas que se han hecho, que has logrado. O sea, cuando empezamos como a contar así, que parece poco porque aquí el tiempo pasa muy rápido. Realmente son muchas las cosas que cuando uno se conoce más y se enfoca más, logra. Sí, 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 definitivamente uno crece, uno crece aquí, uno crece aquí. Yo pienso que para todos los inmigrantes, ¿no? Hay un crecimiento y bueno, creo que esta ciudad específicamente tiene como un plus, ¿no? Y eso que aquí conocemos un poquito más de personas. Imagino que en otros lugares sea más difícil todavía. Sí. Hay de, hace poco, el domingo, en el concierto de Sabina, Sabina desde el escenario te saluda. Y todos los cubanos que estábamos ahí. ¿Estabas ahí? Sí. Fue muy bonito. Fue muy bonito y nos emocionamos muchísimo. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, eso fue una experiencia lindísima. Ay, yo lloré mucho. Fue muy lindo, sí. Fue muy emotivo. Fue muy emotivo. Nunca había estado en un concierto de Sabina. Fíjate qué cosa de la vida, ¿no? Nunca, nunca lo había visto en vivo. Lo conocí cuando fue por primera vez a Cuba. Siempre lo había admirado muchísimo. Estuvo en un concierto de mi papá que lo invitó a él a cantar. Un concierto que se hizo en el Parque Lenin. En Rodeo del Parque Lenin en el año 97, 98, por ahí. Creo que fue en 97. Un concierto que hizo mi padre para recopilar fondos para los enfermos de SIDA. Y él estaba ahí junto a otros grandes artistas. Y ahí fue la vez que yo lo vi en vivo, pero nunca había ido a un concierto de Sabina. Y me sorprendió tanto la puesta en escena de ese hombre. Todo el camino dramaturgo que tiene ese show. Toda esa gracia que él tiene. Porque él tiene una gracia. Además, se disfruta su concierto. Y con pausa. Con pausa. Disfruta su concierto. Te lee. Te dice un poema. Te dice un poema. Llama a la muchacha del coro. Sí. Conversa con ella. La sienta al lado. Es su casa. La usa como un personaje de su canción. Es una cosa genial. Las pantallas, todo bello. Me encantó. Y bueno, en el momento que dijo, empezó a dedicar a algunas amistades, a seres queridos. Y dijo, bueno, y aquí está también. Pablo Milianés era mi gran amigo, no sé qué. Y bueno, la gente aplaudió de una forma. Sí. El público fue súper cariñoso. Ay, voy a llorar otra vez. Súper cariñoso. Creo que voy a llorar otra vez. Y entonces dijo, bueno, y aquí está Aidee, su hija. Sí. Y su nietecita. Y también fue muy lindo. Fue un momento muy bonito. Yo sentí que había una cosa ahí en el concierto, como que la gente lo estaba disfrutando como si ese fuera el último concierto. O sea, todo el mundo estaba como en silencio. Sí. O sea, apartando la parte de los aplausos. Sí. Que eran de minutos. Sí. Era una cosa ahí como si todo el mundo tuviera la atención 100% en ese hombre. Sí, bueno, yo pienso que por la mente de mucha gente pudo haber pasado eso, ¿no? Igual no. Igual no. Igual es así. Muchos artistas pasan eso, le anuncian como que ya va a ser la última. Y es el último y canta 10 años más. Sí, puede ser. Pero fue bien bonito. Ojalá que sí. Fue bien bonito. Fue muy bonito. Vamos a terminar y vamos a terminar hablando de tu música. Además del concierto del día 15 de diciembre en Flamingo, ¿qué otros proyectos hay? ¿En qué está trabajando Aidea? Bueno, yo estoy hace algún tiempo componiendo canciones, sobre todo con la cortoría de Kevin Ochoa. Ay, qué bonito. Me encanta componer con él. Y estoy ya pensando en un nuevo disco ya de canciones mías y algunas en cortoría con él. Y eso sería ya como el próximo paso para el año que viene. Creo que ya viene como un nuevo comienzo. Dentro de todo este nuevo comienzo de mi vida, creo que también viene como un nuevo comienzo creativo, ¿no? Qué bonito. Porque ahora estamos como cerrando este ciclo, que es súper importante para mí, pero también ya necesito como empezar a hacer otras cosas. Pues paso a paso, que es el otro refrán de aquí. Sí, paso a paso. Paso a paso y todo va a salir. Así es. Terminamos este ciclo, iremos a verte y te esperamos en el 2024. Muchísimas gracias. Bueno, que sean todos invitados a mi concierto. Yo voy a disfrutar muchísimo, de verdad, cantar con ustedes estas canciones que para mí son, forman parte de mi alma, ¿no? Sí. Vamos a estar haciendo otras canciones, independientemente de estas, pero bueno, básicamente va a ser las canciones más hermosas de mi padre. Aquí tienen... Aquí vamos a dejar Flamingo, la dirección, la hora. Toda la información para que vayan reservando su espacio y bueno, los espero. Vamos a tener invitados especiales. ¿Puedes decir algo? Sí, 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 cómo no. Bueno, tengo al maestro Pancho Céspedes, que bueno, para mí es una alegría tremenda. Vamos a estar haciendo las canciones que grabamos en el disco Homenaje a mi Papá. Ok. Son unas canciones hermosas que hicimos, bueno, nunca las hemos hecho en vivo y bueno, creo que va a ser un momento muy especial por eso. Va a estar Kelvis, que siempre también, bueno, es un hermano que admiro muchísimo y que siempre nos disfrutamos mucho cantar juntos. Y va a estar también la maestra Arbita Rodríguez, que bueno, para mí es un tremendo honor también hacer algo con ella. Ya hicimos una cosa en un concierto de ella, ella me invitó y bueno, ahora yo con tremendo gusto la voy a invitar a mi concierto también. Concierto de lujo. 15 de diciembre en Flamingo, Aide Milanes y sus invitados. Muchísimas gracias, Aide. Muchas gracias, Aide. Gracias de verdad por la cosita esta bonita que hubo acá. Muchas gracias y muchas gracias a Cubita Nao. Muchísimas gracias y a usted también que estuvo y nos acompañó durante esta entrevista. Hasta la próxima.